Inminentes recortes de tasa, inflación a la baja, fortaleza del peso y elecciones presidenciales se avecinan. En este escenario, ¿qué le espera la economía mexicana en 2024? Vamos a conversar del tema con Gabriel Casillas, él es economista en jefe para América Latina de Barclays. Así que es un entorno bastante complicado el que nos espera para este 2024. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. ¿Me escuchas? Sí, ya escucho. ¿Cómo están viendo el panorama en Barclays, el panorama económico evidentemente para México en este 2024? Querido Darío, qué gusto, siempre estar en tu programa. Pues mira, básicamente el panorama de hacia adelante lo estamos viendo otra vez complejo. No es tan complejo como este año, porque el problema de este año fue que todo estuvo mal. Se esperaba una recesión en Estados Unidos, se esperaba una reserva federal bajando tasas, se esperaba China creciendo mucho y ninguna de estas pasó. Entonces, en ese sentido, eso ha hecho muy complicado el programa de este año. Pero para 2024 lo que vemos es desaceleración económica global, pero no muy pronunciada. No se está esperando realmente una recesión. Sí se está esperando que los bancos centrales de países desarrollados como el PED bajen las tasas. Eso debería de quitarle un poco de presión financiera a los países. Y lo que sí, yo creo que el gran reto va a ser el reto geopolítico, porque hay más de 40 elecciones el año que entra, incluyendo claramente las de México, pero más importante para el mundo, inclusive para México, las de Estados Unidos. Entonces, ese es el programa que vemos, pero en general, insisto, en la parte de política monetaria, un ambiente de baja de tasas en general. Vamos a centrarnos precisamente en las elecciones en los Estados Unidos y en México, como socios comerciales que somos. ¿Cuáles serían ahí los principales riesgos que implicaría un cambio de gobierno en Estados Unidos con la posible potencial llegada, por ejemplo, o regreso más que llegada de Donald Trump? Sí, claro. Pues mira, yo creo que el cambio en corto plazo, señor Darío, es en variables financieras, no en variables económicas. O sea, si llegara, si se empezara a posicionar a alguien como Donald Trump o alguno de los candidatos republicanos que ya hablan cosas positivas de México, lo que podemos ver es un cambio importante en las variables financieras, como el tipo de cambio, una depreciación cambiaria, un aumento de las tasas de los bonos, inclusive la posibilidad de que Banco México no tenga tanta posibilidad de bajar las tasas. Ese es el corto plazo, la diferencia. Realmente en crecimiento económico no hay mucha diferencia. Sí habría a lo mejor diferencias en el crecimiento, pero eso es más de mediano plazo. El corto plazo es meramente financiero, meramente tipo de cambio y tasas. Precisamente hablando de estos fundamentales económicos que, como bien dices, son positivos para el caso de México, ¿estos objetivos de seguir abatiendo la inflación y la reducción en las tasas de interés serán un hecho en este 2024? Yo creo que sí, Darío. Mira, la verdad, al final del día la inflación ya viene bajando, ya está a la mitad. Su pico más reciente fue en la segunda quincena de agosto del año pasado con un 8.77% y ya estamos en 4.2%. Entonces realmente la inflación ya ha bajado, ha seguido bajando. Y aunque tal vez veamos un pequeño repunte hacia fin de año por tema de productos agropecuarios, por el tema del niño, por el tema del acuerdo entre Rusia y Ucrania para exportar granos que ya se acabó. Entonces, aunque veamos un pequeño repunte hacia finales del año, la inflación va a retomar su tendencia a la baja tan pronto como en enero. Entonces la inflación va a seguir bajando. Ya los choques que provocaron los altos niveles de inflación a nivel global se han disipado, en México también. Entonces sí vemos que la inflación va a seguir bajando y va a ser compatible por una baja de tasas. Y como tú bien sabes, no porque a la hora de bajar tasas Banco de México va a relajar la política monetaria, sino simplemente porque estamos muy restrictivos. 11.25% es una tasa muy restrictiva. Para que estemos en la neutralidad a nivel nominal, deberíamos estar en 7.5%. Entonces estamos muy arriba de la neutralidad. Y abajo de 7.50% ya sería estimular la economía. Entonces estamos lejísimos de estimular. Entonces sí es compatible la baja de tasas y que la inflación siga bajando. Con esos factores positivos que auguras y que también pronostican algunos de tus colegas analistas financieros, Gabriel, ¿cuál sería, digamos, la expectativa de crecimiento económico para 2024? Vamos a cerrar 2023 en un crecimiento promedio de 3%, que algunos dicen es bueno, pero le da al país para más. Ya sabemos, Darío, se necesitan hacer cosas para que México realmente desate todo ese potencial que hemos hablado por tantos años. Se necesita un arreglo del Estado de Derecho, aumentar el número de jueces, tener, yo no voy a hablar en español, dignificar la profesión policíaca, mejorar la situación carcelaria. Eso hasta ahorita no lo veo en ningún plan de gobierno de nadie, desafortunadamente. Pero al menos estamos creciendo más y lo que nos está ayudando a crecer más es el nearshoring. Ya llegó este año, lo hemos visto por el lado del crecimiento, la construcción de la construcción de parques industriales y el año que entra probablemente continuemos viendo esta construcción de parques industriales y en muchos casos, cuando ya se terminan estos parques, ya van a ser líneas de producción manufacturera y va a empezar a haber un impulso del lado manufacturero. Entonces, el año que entra esperamos una desaceleración en el mundo, sí, de Estados Unidos, sí, pero en México va a haber dos fuerzas de crecimiento importantes. Una es, efectivamente, nearshoring, que no importa si hay desaceleración, las empresas saben que tienen que mover sus líneas de producción y dos, los proyectos de infraestructura del gobierno federal que quiere acabar. Para eso tenemos este déficit del año que entra público. Entonces, esas dos fuerzas van a ayudar a que México crezca al menos 2% el año que entra. Pues Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. Como siempre, mucho gusto en saludarte. Gracias por atender a nuestra llamada. A contrario, siempre un gusto, estimado Darío, y saludos a Tomalo Auditorio. Un abrazo. Igualmente otro abrazo para ti.